¿A quién no le gusta el océano? Con sus aguas azules y sus ecosistemas coloridos. El océano es el hogar de especies únicas. ¿Y está lleno de plásticos? Los océanos están viviendo una crisis plástica sin precedentes. Lo que muchos vemos como inofensivo en nuestro día a día, termina dañando gravemente a los océanos. Tortugas, ballenas, delfines, leones marinos y muchos más. Ellos no tienen voz para pedir un alto. Es por eso que hoy nosotros estamos aquí. Para alzar la voz y evidenciar el daño que el plástico le hace a los océanos. Estamos aquí con el artista de arena, Francisco Calvillo, para recordarle a las empresas y gobiernos lo obvio. Los océanos importan. Esto ya no puede continuar. Alza la voz, firma la petición y haz una donación para exigir acciones que nos den océanos sin plásticos.